Buenos días a todos, mi nombre es Alejandro Dorch, hoy miércoles 26 de agosto, siendo las 8 de la mañana, les doy la bienvenida desde Aprecid y muchas gracias por sumarse a este taller titulado HRAC Argentina, estudio de susceptibilidad de malezas a distintos mecanismos de acción. Este taller va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Germán Ferrari. El taller se encuentra enmarcado dentro del 28º Congreso de Aprecid, siempre vivo, siempre verde. Recordarles que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada asistentes, en donde en la misma podrán buscar a los disertantes que estén registrados en el Congreso y a través de la misma podrán chatear o incluso programar alguna reunión con ellos. No olviden también de pasar por el espacio de Aprecid dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. También, para que sigan todo lo que sucede en las redes, no olviden utilizar el hashtag Congreso de Aprecid y así no van a poder perderse nada. En este taller, el presidente del Comité de Acción de Resistencia a Herbicidas de Argentina nos dará un pantallazo de cuáles son las acciones en las que se están trabajando los miembros de la institución para hacer frente a la resistencia de herbicidas en nuestro país. El disertante, ahora lo presento, es Germán Ferrari. Germán es ingeniero agrónomo, graduado en la Universidad Nacional de Rosario, es máster en manejo y conservación de recursos naturales de la Universidad Nacional de Rosario, es Regularity Manager en Bayer Crocs Sciences y bueno, hoy es actual presidente del Comité de Acción de Resistencias a Herbicidas en Argentina. Bueno, les agradecemos y ahora sí, los dejo con Germán. Germán, bienvenido al taller y muchas gracias. Hola, mi nombre es Germán Ferrari y yo vengo en representación del grupo HRAC, que es un comité de acción para la resistencia de malezas herbicidas. Por este año me toca ser el presidente y lo que vamos a ver hoy es algunos aspectos del funcionamiento de HRAC y algunos trabajos que estamos haciendo de investigación. Entonces, el título lo indica así, son estudios de susceptibilidad principalmente. Estamos haciendo screenings en toda la Argentina de distintas especies de maleza y estamos evaluando con distintos herbicidas cómo se comportan. Pero antes les voy a contar qué es HRAC. Entonces, HRAC, como lo dice la slide, es un comité creado por la industria. Ahí ustedes pueden ver las empresas que forman parte del grupo HRAC, cada una con uno o dos representantes. Y estamos para dar soporte a todos los trabajos y difusión a todos los trabajos que tengan que ver con manejo de resistencia de malezas a herbicidas. Y específicamente en Argentina, HRAC Argentina, son empresas que nos reunimos bajo el paraguas de Cazafe, de la cámara que nos aglutina. Y de esa manera las empresas que forman parte de Cazafe y que quieren formar parte de HRAC pueden hacerlo. Bien, ¿cuál es la misión de HRAC? Nosotros estamos para promover el uso responsable de los herbicidas, para retrasar la evolución de resistencia a estos productos. No solo el uso responsable tiene que ver con la resistencia, sino que tiene que ver también con el ambiente. Por lo tanto, esto tiene connotaciones bastante más diversas de lo que nosotros nos estamos ocupando, que es la resistencia de malezas. Por otro lado, otra, digamos, misión que tenemos es el de promover las herramientas con el fin de asegurar que este proceso sea sustentable. Bien, ¿cómo hacemos en la práctica para que estos dos aspectos que yo les he contado se lleven a la realidad? Bueno, como objetivo general, HRAC tiene tres pilares. Uno de educación, extensión y comunicación, que es muy importante, donde lo que hacemos es generar información y esa información que generamos, más toda la información que haya disponible para el manejo sustentable de malezas y para las buenas prácticas agrícolas, sean difundidas. Entonces, lo que hacemos es difundir todas las mejores prácticas para las aplicaciones y para el uso de los herbicidas. Por otro lado, tenemos un pilar institucional. Ese pilar institucional tiene que ver con colaborar con asociaciones de productores, con entidades gubernamentales, con académicos, universidades, agencias de agencias de INTA. En todos los lugares que podamos interactuar como HRAC, como grupo de como grupo de promoción de las buenas prácticas, lo estamos haciendo. Y finalmente, el tercer pilar, y del que más vamos a hablar hoy, es el de investigar y desarrollar algunas estrategias con este mismo objetivo. Con el correcto manejo de las malezas. Entonces, en el pilar de investigación, la preocupación que nosotros manifestamos y que en nuestras reuniones se materializa, es decir, qué vamos a hacer, digamos, cómo vamos a diagnosticar el problema de resistencia de malezas en la Argentina. Ese fue un objetivo nuestro. Nosotros sabemos que desde APRECID, por ejemplo, está REM, que es una red de información y conocimiento, que se apoya en estudios académicos. Entonces, la REM informa. Los académicos hacen investigación de fondo, fondo, investigación profunda, donde estudian específicamente especies, mecanismos de resistencia. Y en el medio quedaba un espacio donde nosotros pensamos que tenemos una buena oportunidad de intervenir, que es agrandar o dar escala a la investigación de los académicos para complementar la información de la REM. Entonces, REM se maneja a través de encuestas y se apoya en la investigación académica. Nosotros estamos ahí al medio haciendo investigación y teniendo una escala un poquito mayor de la que pueden tener los investigadores solos para este tipo de trabajo. ¿Qué hicimos estos últimos tres años o estas últimas tres campañas? A ver, hicimos trabajos de estudio, hicimos estudios de sensibilidad, se llaman. Los estudios de sensibilidad lo que hacemos es recolectar muestras de especies de malezas, criarlas en condiciones de invernáculo y después hacer aplicaciones de distintos herbicidas por modo de acción para ver qué efecto tienen sobre estas malezas. Y eso lo hicimos en el 2017 con Lolium Multiflorum, ahí con el grupo de Marco Giannicari y Ramón Quijón. Lo hicimos con Amarantus híbridus, que lo hicimos con el grupo de la Universidad Rosario, Daniel Tuesca, y la Universidad de Buenos Aires con Julio Escursoni y Martín Villayú. Y después hicimos un estudio de CONISA, de rama negra, que es el último que hicimos. Van a ver datos muy preliminares, pero ese estudio lo hicimos en la Universidad de Rosario con Federico Balazone y Daniel Tuesca. En cuanto a los materiales y métodos, yo no voy a profundizar demasiado. Sí voy a hablar un poquito de la logística de la toma de muestras, que me parece que es lo más interesante. Y es esa escala que a veces los investigadores no consiguen tan fácilmente. Nosotros, desde HRAC y formando parte de la industria, tenemos la posibilidad de llegar a muchas regiones en un corto tiempo. Si no fuese por la pandemia hubiésemos abarcado más regiones. Pero concretamente, lo que podemos hacer nosotros es recolectar muestras en todas las localidades, o en la mayoría de las localidades de Argentina, donde se hace agricultura extensiva. Y esas muestras, la logística de esas muestras, la manejamos desde cada empresa y eso lo llevamos a la entidad investigadora con la que hicimos el acuerdo. Entonces, por ejemplo, en esta slide yo estoy mostrando que HRAC generó los materiales para la recolección y cada empresa se ocupó de recolectar muestras. Ahí hay un mapita que se alcanza a ver cómo fue la distribución de las muestras, por ejemplo, de Amarantus. Esas muestras se recolectaron con una metodología establecida, una metodología común a todos los recolectores. Y luego, esas bolsas con las muestras se llevaron a la universidad donde se hizo el estudio. En este caso fueron la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Rosario. Este procedimiento se hizo para todas las especies, con lo cual nos aseguramos una distribución relativamente homogénea del muestreo y una cantidad de muestras suficientes como para dar fortaleza estadística al trabajo. Después, la otra parte de los materiales y métodos, en estas fotos puede verse, todos los biotipos recolectados se sembraron en macetas, se criaron en condiciones ideales, se aplicaron en el mejor momento para cada herbicida, de manera que pudiéramos entender que el problema es por el modo de acción del herbicida o por el mecanismo de acción del herbicida y no por alguna condición climática o alguna condición de estrés de las plantas. Y las aplicaciones se hicieron, ahí abajo a la derecha ven, en cámara de aplicación para que fuesen lo más homogéneas posibles. Vamos a los resultados. Yo sé que es una tabla bastante grande y que no vamos a poder abarcarla al 100%, pero yo quería mostrarles, por ejemplo, en Raygras hicimos 20 localidades y ese grupo de herbicidas, nueve herbicidas que son de uso muy frecuente en Raygras tanto para manejarlo en trigo como en barbecho o en otros cultivos. Para guiarlos, los colores rojizos son controles bajos o que sobrevivieron todas las plantas, porque hay dos maneras de mostrarlos. Los colores más azules son los buenos controles. Entonces, vamos a guiarnos por eso. El azul es el bueno, el rojo es el malo o el control insuficiente. ¿Qué podemos ver acá? Principalmente vemos que hay dos herbicidas en la barra vertical donde mantenemos buenos niveles de control, aunque ya empieza a haber escapes a una de esos herbicidas. Y tengamos en cuenta que son las herramientas más comunes y más frecuentes de uso para toda el área sojera. Por ahí en el área triguera, al sudeste, no se usan tanto, pero en el área de soja es terrible cómo se usan. Las flechas rojas indican los herbicidas que están siendo menos efectivos y donde hay más escapes. Entonces vemos que los post emergentes de trigo, los selectivos post emergentes de trigo, están teniendo alguna flaqueza en el control. Muchas de estas muestras vienen del sudeste, donde se hace mucho trigo, y probablemente por eso se estén seleccionando las poblaciones a Pinoxaden, una Ceseasa, o a Iodosulfuron o a Piroxulam, que son ALS. De todas maneras, lo que vemos es eso, ¿no? Hervicidas que están funcionando bien a lo largo de algunas poblaciones, y herbicidas que están teniendo cierta flaqueza, pero todavía mantienen algunas poblaciones bien. Y si vemos las barras horizontales, vemos que hay biotipos, porque en la primera columna están enumerados los biotipos, los 20 biotipos, vemos que hay biotipos que son complicados para todos los herbicidas. Yo creo que ese es un punto sumamente preocupante y que tenemos que prestar atención, porque hay biotipos que escapan a la mayoría de los tratamientos que se están proponiendo. Entonces, si seguimos usando un solo producto para una población determinada, lo más probable es que esa población se vuelva resistente a ese producto. Cuando cambiamos de producto, lo que hacemos es sumar resistencia. Entonces, hay una estrategia para que esto no ocurra, por supuesto, pero fíjense que ya poblaciones 9 y población 14, que se ven ahí, son poblaciones relativamente complicadas para la mayoría de los herbicidas que aplicamos. bien, vamos a pasar ahora a ver qué pasó en Amarantus. En Amarantus el resultado está expresado diferente. Acá está expresado en supervivencia. Antes estuvimos viendo control, 100% era buen control, estaba de color azul. Ahora estamos viendo supervivencia. Cero supervivencia es el mejor control y está de color azul otra vez. O sea que guiemos no por los colores. Color azul, buen control. Color rojo, control deficiente. Entonces, ¿qué vemos en la grilla esta? Analizamos, bueno, al final quedaron 49 localidades. Analizamos algunas más. Algunas tuvimos que descartarlas por distintos factores, pero quedamos con 49 localidades. De las cuales encontramos, bueno, que glifosato, por ejemplo, que es la barra número 4, expresa una gran cantidad de biotipos resistentes, lamentablemente. Y acá marcamos un biotipo en particular porque ese biotipo otra vez es complicado a todos los tratamientos que se hicieron. Fíjense que se usó 2,4-D a la dosis de la tecnología Enlist, una dosis más alta de la frecuente. Ticamba a la dosis de la tecnología Xtend, también mucho más alta de la que se utiliza comúnmente. Y después Fomesafen, glifosato y Topramesone, a las dosis que se usan frecuentemente hoy en el manejo de estas especies. Lo que podemos ver es que los hormonales funcionan bien. Hubo ahí una población que manifestó una tolerancia especial a 2,4-D. Hubo algunas poblaciones que mostraron cierta tolerancia de un grado menor a dicamba. Pero en general los dos hormonales para Marantus se comportaron bastante bien. Y vemos que los posemergentes selectivos, Fomesafen y Topramesone, uno para soja y otro para maíz, se están mostrando varios puntos débiles. Entonces eso también es para preocuparnos. Nunca vamos a usar Topramesone solo. Nunca vamos a usar Fomesafen solo. Pero si uno los deja solos, aplicados aún en condición ideal, muestran bajos niveles de control. Por lo tanto son herramientas que tenemos que preservar. Y por supuesto glifosato, encontramos de casualidad algunos biotipos susceptibles todavía, pero la mayoría de los biotipos encontrados, glifosato no se mostró eficaz. Bueno, finalmente lo que les voy a mostrar es Conisa. Conisa tiene dos grupitos, porque tuvimos Conisa Sumatrensis y Conisa Bonariensis. Entonces la parte superior de la tabla es Sumatrensis, la parte inferior Bonariensis. ¿Qué vemos con los hormonales? Vemos que hay un hormonal que presenta una gran variabilidad de control, donde hay controles buenos y no tan buenos. Aún a la dosis que estábamos hablando, 960 gramos de ácido, dosis en list. Vemos Dicamba que tiene una población que escapó, pero el resto de las poblaciones se comporta bastante bien. Probablemente porque sea menos usado. Cuando se empiece a presionar con Dicamba, lo más probable es que empiecen a aparecer estos biotipos y empiece a portarse Dicamba como se porta hoy 2,4-D. Vemos que el glifosato prácticamente no controla ningún biotipo de Conisa. Encontramos una Conisa Bonariensis susceptible, la población que se ve ahí, la población 11, pero el resto de las poblaciones no fueron controladas prácticamente. Y después vemos que tenemos distintos herbicidas con distintos niveles de control y vemos que tanto glifosato como glufosinato no fueron herramientas eficaces. Una por resistencia, otra probablemente porque no sea la herramienta indicada para esa especie. Si bien se empieza a usar, es un producto glufosinatoamonio, es un producto que se mostró relativamente débil para el control de Conisa. Producto único, ¿no? Mezclas es otra cosa. Como producto único mostró ciertas flaquezas para control de Conisa. Bien, esos son los resultados de estos últimos tres años. De acá tenemos algunas conclusiones generales para los tres. De estos resultados tenemos publicado en el NOTI ASACIM, el resultado de Amarantus, en la revista científica de ASACIM, que es la asociación para la investigación en el manejo de malezas. En la revista de ASACIM tenemos una publicación ahí para lanzar en la próxima revista, una publicación científica. Probablemente tengamos trabajos internacionales basados en estos datos. Lo de Raygras todavía no lo publicamos y lo difundimos. Y lo de Conisa que estamos viendo ahora es muy nuevito y probablemente también tengamos un trabajo para hacer. ¿Qué concluimos de estos trabajos? Que los herbicidas mostraron mayor eficacia a lo largo de las poblaciones evaluadas. Esos herbicidas siempre tuvieron alguna población que se escapó. Quiere decir que ningún herbicida está exento de tener un problema de resistencia. Siempre hay poblaciones que se escapan. Si se promueve la selección o si se presiona seleccionando con un herbicida porque funciona bien, esa pequeña porción que se escapa se va a volver cada vez más grande y vamos a tener mayores problemas también con ese herbicida. Glifosato. Glifosato fue el producto más débil. De ser el producto más fuerte, en otra época pasó a ser uno de los productos más débiles para el control. Sobre todo de estas tres especies que se muestran como resistentes. Muy bueno controlando especies no resistentes, pero la declarada resistente se mostró débil. Todavía quedan biotipos susceptibles. Después hay una conclusión que la tomé del trabajo de Conisa, que digamos fue principalmente el autor. Yo lo quiero agradecer y reconocer porque fue de Martín Vilayup, que decía que, lo voy a leer porque dice, diferencia en los valores de supervivencia observado en las poblaciones de las tres especies, permite inferir que la variabilidad genética para estos mecanismos de acción promueven procesos de selección de resistencia. Quiere decir, esa gran variabilidad, todos esos colores, todos esos tonos de colores que estuvimos viendo, es una expresión de la variabilidad de los biotipos. Eso quiere decir que si nosotros presionamos a esos biotipos con alguna herbicida en particular, la resistencia va a ocurrir. Ya ocurrió el glifosato y va a ocurrir a otros herbicidas. Ya ocurrió en 2,4-D o está ocurriendo en 2,4-D para algunas especies, en dicamba para algunas especies y probablemente ocurra en Fomesafen, en Topramesone y en todos los otros herbicidas. Y finalmente, ¿hacia dónde vamos? O sea, los resultados obtenidos indican que el único producto no tiene que ser usado. Tenemos que usar productos en conjunto. No podemos apoyarnos en un solo producto y en el pilar de manejo químico. Tenemos que diversificar. Bien, hasta ahí tenemos las conclusiones generales de los tres trabajos. Yo les voy a contar cómo va a seguir esto, los próximos pasos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos fase 2 para el estudio del óleo, que vamos a hacer la recolección en esta primavera. Tenemos fase 2 para el estudio de Conisa, con un objetivo similar, con recolección en la próxima primavera. Fase 2 para el estudio de Amarantus, que se está un poquito más adelante porque vamos a colectar en verano-otoño de 2021. Y otras especies que estamos también gestionando para entender el comportamiento son gramíneas anuales, sobre todo de verano. Que, en este caso, sobre las que nos estamos enfocando son capín, equinocluva colona y eleusina índica. Bien, esos son los trabajos a futuro. Hasta acá el trabajo de investigación y las conclusiones del trabajo. Ahora, como HRAC, tenemos unos mensajes finales que por ahí queremos comentar. Nosotros pensamos que el manejo de malezas va más allá del pilar químico. Si bien somos empresas que venden fitosanitarios, entendemos que la vida de los fitosanitarios que vendemos dependen del manejo y de la integración de prácticas. Entonces, ya no hablamos de apoyar todo sobre una herbicida, sino en apoyar todo sobre el manejo integrado de malezas con todas las prácticas agronómicas posibles. El químico, el cultivo de servicio, la fecha de siembra, la rotación de cultivos, la rotación de modos de acción y todas las prácticas agronómicas que puedan modificar el ambiente para que las malezas, ante esa diversidad, no puedan adaptarse fácilmente. De esa manera vamos a prolongar el periodo de vida útil de los productos y vamos a prolongar el periodo de eficacia de los productos que les va a servir también a aquellos que estén produciendo. O sea, el químico que deja de funcionar es una complicación para el que está produciendo también. El uso correcto de fitosanitarios a través de las buenas prácticas, buenas prácticas de aplicación, no sólo por el impacto que tiene sobre la resistencia, sino por el impacto que tiene sobre el ambiente, la buena práctica de aplicación. Y un mensaje es no especular con tecnologías simples que vayan a solucionar estos problemas, sino que asumamos que el manejo de malezas es un problema complejo y resolvámoslo entendiendo la complejidad y aplicando soluciones no tan simples. Bueno, hasta acá lo que tenía para contarles. No me queda más que agradecerles. Principalmente quiero agradecer a Eugenia, la gerente de la REM, de la Red de Conocimiento de Malezas, porque ella fue la que a último momento gestionó y consiguió el espacio para que HRAC pueda participar también del Congreso. Así que muy agradecido a ella. Muy agradecido a Presit también, que seguramente hicieron un esfuerzo para acomodar esa agenda y para que nosotros podamos participar, y en general a todos los oyentes. Y bueno, cualquier cosa está en mi email. Yo pertenezco a la empresa Bayer, pero en nombre de HRAC podemos hablar las veces que sea necesario. Muchas gracias. Bueno, buenísimo Germán por la presentación. La verdad que muy interesante. Bueno, para la audiencia también quería recordar que Germán es Máster en Manejo y Conservación de Recursos Naturales de la Universidad de Rosario, es Regularity Manager en Bayer Product Sciences, y es el actual presidente del Comité de Acción de Resistencias a Servicías en Argentina. Bueno, ya recibimos varias preguntas, así que bueno, la primera que me surge y que estoy viendo es ¿Por qué se habla de susceptibilidad en lugar de resistencia? Bueno, gracias, Ale, y gracias a Presit y a todo el grupo por la invitación. Les cuento, nosotros hacemos un estudio que es de dosis única, o sea que hacemos un montón de biotipos por un montón de herbicidas, pero a una sola dosis. Entonces no podemos, aunque sobreviva un biotipo, no podemos decir que esa población o que esos biotipos que componen esa población son resistentes. Para eso hay que hacer un estudio como una segunda fase, como una segunda etapa, que sería el estudio de dosis respuesta, y después los estudios moleculares, en base a los cuales uno puede determinar fehacientemente que eso que está viendo es una resistencia. Mientras tanto, los escapes son escapes, y lo que uno percibe en el campo, lo que uno detecta a través de estos estudios, son los cambios en la susceptibilidad. Parece una cuestión semántica, pero los cambios de susceptibilidad se pueden dar por unas cuantas cosas, puede ocurrir en una sola generación, la resistencia es algo heredable, es algo más estable de la población, por lo tanto tiene que ser más estudiada. Así que, por lo pronto, lo que nosotros encontramos, y para no alarmar, son cambios en la susceptibilidad, que es variabilidad genética, como lo dije en la charla. No, otra de las preguntas que surge con el tema de Amarandus, una duda es, ¿se va a producir resistencia en el poco tiempo por el masivo uso de los PPO? Bueno, si seguimos, a ver, el poco tiempo es relativo, no tenemos una medida precisa, o sea, no puedo dar una medida precisa en cuánto tiempo, si podemos, en base a los antecedentes, podemos decir que es probable que si se sigue presionando con los PPO, empiecen a aparecer biotipos que sobreviven, y si es la única herramienta que utilizamos en el cultivo de soja, que es el 60% del área cultivada en la Argentina, seguramente tengamos probabilidades altas de resistencia. Así que, y acá hay, quiero hacer una separación, es más probable la resistencia a los post-emergentes, PPO, porque la supervivencia es mayor, que a los pre-emergentes. No por esto quiero decir que a los pre-emergentes no va a ocurrir, es menos probable, pero puede ocurrir también. Entonces, nosotros lo que vimos fue una marcada pérdida de sensibilidad de Fomesafen, por ejemplo. Podría haber sido Lactofen, o podría haber sido otro Difeniléter, podría haber sido el HIT, o sea, cualquiera de esos post-emergentes pudo haber aparecido ahí en esa lista. Si empezamos a hablar de Sulfentrazón, Eflumexacin, son un poco menos probables, pero yo no lo descartaría para nada. ¿Y esa probabilidad qué se la atribuís? Al uso único, al uso único de productos inhibidores de la PPO, y a la variabilidad genética de la población de amarantos híbridos, que es altísima. O sea, la variabilidad genética de una maleza es amplísima. Hay biotipos que se adaptan a cualquier tipo de condición climática, a cualquier tipo de adversidad, el herbicida es una adversidad, y no podemos descartar que el biotipo se adapte a esa adversidad que es el herbicida. Perfecto. Bueno, con respecto a rama negra, con el control de Dicamba, ¿ven deficiencias? A ver, nosotros lo que hicimos fue utilizar una dosis poco común de Dicamba para el manejo de rama negra. Pensando en tecnologías que están viniendo, ¿sí? Esto es un interés de la industria muy grande, y es un interés también, o es un factor que tenemos que informar a los productores para que vean que una herramienta nueva que todavía no salió podría tener riesgo de romperse. Ahora, específicamente, nosotros vemos efectivo, vemos muy efectivo Dicamba en el control de rama negra a esa dosis. Si lo usamos a la dosis convencional, a los 150-200 centímetros cúbicos de producto formulado, es un producto que tiene sus limitaciones para controlar rama negra. La controla muy chiquita, y si no, no la controla, y lo que más está haciendo, que me parece muy bien, es mezclas aún de hormonales. Hacer Dicamba y 2,4-D muestran en el control una sinergia que los productos por separado siempre son más débiles. Entonces, la mezcla de los hormonales mejora los niveles de control. Entonces, Dicamba no es tan usado. Por eso, los biotipos no se muestran tan irregulares en el control, son más parejos. A dosis alta, controla bien. 2,4-D lo venimos usando mucho, se viene subiendo la dosis continuamente, porque cada vez que vemos que no controla, subimos la dosis. Esa no es una buena manera de solucionar el problema, y eso hace que los niveles de control empiecen a verse un poco más desparejos. De todas maneras, cualquiera de los dos productos hoy es efectivo para el control de rama negra. Aparecieron, hay un antecedente de resistencia, hay que tener mucho cuidado. Rama negra se difunde muy rápido y probablemente, si seguimos manejándonos solo con hormonales o con un único hormonal, ese problema de resistencia se expanda a toda la región. Perfecto, muy claro. Otra maleza que se empieza a comentar, en la familia, mejor dicho, son el tema de las brasicasias. ¿Van a trabajar con el tema de resistencia en brasicasia? ¿Están trabajando? Sí, sí, tenemos, en realidad tenemos una gran lista de especies y una capacidad limitada de trabajo, por eso empezamos con las más, como las más expandidas, las que cubren más área. Entonces, empezamos con Yusho colorado, rama negra, lolium, que fue la primera gramínea, digamos, o la gramínea de invierno, primer gramínea de invierno problemática, y el paso a dar ahora, el más próximo es gramíneas anuales de verano, que son, digamos, estamos presionando mucho con los graminicidas y probablemente pasen a ser un problema importante, y brasicasias es otro punto que como viene desde el sur, y ahora está en el sur más entre ríos, más alguna parte de la núcleo, de la zona núcleo, es seguro que vamos a tomar esa especie para algún estudio también. Perfecto. Bueno, ya que nombraste el óleo, Bueno, ¿a qué zona corresponde la muestra 9 y 14? A ver, no me acuerdo de las localidades específicamente, son principalmente localidades del sudeste, y sujetas a mucha presión de selección por herbicidas. Esos biotipos o esas poblaciones han sido presionadas durante mucho tiempo con herbicidas ALS en el trigo, y con herbicidas ACSEASA en el trigo y en el barbecho. No es raro que esto aparezca, y yo les puedo asegurar que hay un sesgo, tenemos muchas poblaciones del sur en este estudio de Raygras, y pocas de la zona núcleo, pero si nosotros agregásemos poblaciones de la zona núcleo, tal vez encontraríamos mucha más supervivencia a cletodin y aloxifop, que fueron los herbicidas que me olvidé de comentar durante la charla, que parecían muy efectivos. Es muy probable que si agarramos la zona, digamos, la zona norte de Buenos Aires, donde el problema de Raygras está bastante difundido, haya más escapes a cletodin y aloxifop, y menos escape a herbicidas de ALS. Si volvemos a esas dos poblaciones, no nos tiene que llamar la atención que una de esas poblaciones escape a todo. Porque por otro lado, parecían varias columnas, pero son tres modos de acción. Teníamos, está bien, había emergentes, pero si hablamos de los post-emergentes, había ALS, ACS-ASA, que son los granmenicidas, y glifosato. Tres modos de acción. Y es con lo que más están manejando Raygras. Nos faltó estudiar Paracuat, Lufocinato, opciones que podrían ayudar, o que ayudan también al manejo del Raygras. Y bueno, también en esa línea, la 14 en Amarantus y 14 en Coniza. También, ¿a qué zona corresponde? El 14. Bueno, el de Amarantus es de la zona oeste de Buenos Aires, ese me acuerdo. Es un biotipo que llamó la atención porque efectivamente una gran parte, una gran porción de la población sobrevivió a los hormonales. Más a 2,4-D que a Dicamba. No es, otra vez, esto aparece en la naturaleza. Mientras nosotros hacemos una búsqueda en 50 muestras y apareció en una. Vamos a decir que es un 2%. Si hablásemos de una frecuencia génica o de una proporción de biotipos resistentes, es una proporción alta, 2%. No es para preocuparse de lo productivo, si es para preocuparse si seguimos forzando con hormonales, o si seguimos manejando únicamente con hormonales el problema de Amarantus. La población de Coniza, no me acuerdo de la región, muchas son de la zona, digamos, de la zona núcleo, de la zona sur de Santa Fe, Norte de Buenos Aires. Es probable que provenga de alguno de esos lugares. Mismo caso, o sea, apareció una de 20 con una muy baja susceptibilidad a los hormonales y esto quiere decir que hay biotipos preparados para ocupar espacios si seguimos usando mal los herbicidas. Así que siempre hay que tener primero no hay que alarmarse. Que yo haya encontrado, que hayamos encontrado un biotipo en una zona del oeste de Buenos Aires que se le escapó o que se le escapa a los tratamientos con hormonales no quiere decir que haya resistencia otra vez. Si ese biotipo deja descendencia y esa descendencia empieza a incrementar, a incrementarse en la población de esa región, ahí sí tenemos un problema. ¿Cómo hacemos para que esto no pase? Empecemos a diversificar el manejo ¿para qué? Para no tener que utilizar solamente el hormonal. El hormonal tendría que ser una de las herramientas dentro de lo químico y lo químico una de las herramientas dentro de todas las prácticas que hacemos para el manejo de maleza. Bueno, ya estamos en hora. Bueno, para ir cerrando me gustaría, bueno, ya lo fuiste diciendo pero bueno, me gustaría que dejes un mensaje al productor ¿cómo puede hacer para evitar el desarrollo de resistencia? Bueno, nada fácil. me das una manito bárbara. Un amigo. A ver, tengo una buena y una mala, vamos a decir, vamos a empezar por la mala, no vamos a evitar la resistencia. O sea, inexorablemente los distintos, las distintas herramientas que tenemos, la maleza, así como los insectos y los hongos, como todo, va a tener la habilidad de sobreponerse al problema que nosotros le planteemos. ¿Sí? Entonces, no vamos a tener un líquido que funcione por siempre para manejo de todas las malezas, no lo vamos a tener. El líquido que tengamos, el producto que tengamos, es probable que nos sirva por un periodo determinado. ¿Sí? Y ahí viene la buena noticia. Tenemos herramientas para que ese periodo sea muy largo. Entonces, es decir, si nosotros manejamos bien el problema de malezas, es probable que todas las herramientas que ya tenemos y las nuevas que estén viniendo duren más. que es el objetivo que tenemos nosotros desde HRAC, es decir, maximizar el ciclo de vida o la eficacia de las herramientas de manejo de maleza. Esto es un interés común. Lo tienen las empresas productoras y lo tienen las empresas que producen los fitosanitarios. A nosotros nos interesa que los productos funcionen porque es un buen negocio y al productor le interesa que el producto funcione porque es una herramienta que él necesita para solucionar un problema que tiene. Entonces, como el interés es común, estamos haciendo un esfuerzo de investigación y tratando de dar estos mensajes para que la vida útil de estas herramientas sea lo más largo posible. Bueno, ya estamos en hora, así que, bueno, muy personalmente muy interesante lo que están trabajando y la verdad que el tema interesante y preocupante a la vez es el inconveniente. Me quedaron algunas preguntas para responder, así que, bueno, para los asistentes recuerdo que en el panel de asistencias los pueden encontrar a Germán y ahí se pueden comunicar con él para, bueno, las preguntas que no pude hacer. Así que, a disposición y lo que decís, Alejandro, me encanta porque era el objetivo de esta charla interesar y preocupar respecto de este problema para que podamos seguirlo y que podamos atenderlo como corresponde. Así que, bueno, muchas gracias, tuve un moderador espectacular y otra vez quiero agradecer a la asociación de productores, a PECID, que medio de, nos decidimos en HRAC medio de último momento y así todo, hicieron un esfuerzo para conseguir este espacio y poder hacer esta presentación. así que, muy agradecido y esperemos que el Congreso Virtual en contexto de pandemia sea un éxito. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Germán, por todo y, bueno, muchas gracias a la audiencia por conectarse. Gracias. Gracias.